Yo tengo una novia en Ráquira, drástica, jeróstica y berráquira La mía es barranquillérica, morenica, sabrásica y rumberica La mía bailaba hambúrico, pasillo, guabina y torbellinico La mía le gusta el porrico, lambada, cumbiambara y merece comer Cuando la llevo a un baile, bailamos las aborritas Y yo la llevo a la playa, ahora jue, a mover la colita, ahora jue El uno la tiene en Ráquira, drástica, jeróstica y berráquira La otra está en la arenósica, morenica, sabrosita y rumberica Una bailaba hambúrico, pasillo, guabina y torbellinico Ay, yo le miro a San Juan Vita, con ella yo me voy a San Juan y a Arro Que rico que camina esa mujer, la vanidaza, la muerga, no, no se cambia, no Y mira como mueve su, eso está más contenta que un mico tocando maraca Ay, me rico que se rascar un cucú Yo quiero conocer a esta mujer Hay gente molestada tanto, no me sigan Que se quede el infinito sin enseñar O que pierde el ancho mar sin licitar Pero el negro de sus ojos no muera De tu piel y de tu piel se quede igual Si perdiera el arco y su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmenso mi tristeza Como aquello de quedarme sin tu amor No importa usted, usted, usted Y solamente tú, y tú, y tú No importa usted, usted, usted Y solo su merced ¡Ojos negros!